El cuerpo necesita de alimentos claves para su funcionamiento, específicamente hablando de proteínas y minerales, pero además de ciertas vitaminas que se obtienen de carne, frutas y verduras. No, lo que pasa es que el contenido nutricional de los alimentos es diferente. Entonces, todos los órganos necesitan minerales, necesitan vitaminas, por ejemplo calcio, necesitan fósforo, necesitan hierro. Entonces, dependiendo el órgano, digamos, los huesos necesitan calcio, la sangre necesita hierro, los músculos necesitan proteínas, y así sucesivamente, cada uno de los órganos requieren ciertos nutrientes específicos. Cada órgano del cuerpo necesita de un ingrediente particular, por ejemplo los huesos y la sangre. De no obtenerlo, su funcionamiento se ve interrumpido y surgen serias enfermedades. Por ejemplo, el calcio, principalmente lo encontramos en los lácteos, todo lo que son leche, queso, yogurt, etc., son fuentes ricas de calcio. En el caso, por ejemplo, del hierro, lo vamos a encontrar en los productos de origen animal, en las carnes principalmente, pero también lo podemos encontrar en los vegetales que son de hojas de color verde. Lo más recomendable es consumir alimentos frescos, pero si el tiempo o la falta de dinero nos es imposible, se puede optar por alimentos procesados, siempre que estemos conscientes de su valor nutricional. Necesitamos cuidar, por ejemplo, leer las etiquetas. Todos los alimentos que ya están preparados o industrializados, ya vienen con las etiquetas de la información nutricional, entonces es importante conocerlas, hay que saber leer las etiquetas, conocer el contenido de grasas, por ejemplo, conocer el contenido de calorías que contiene cierto alimento. Y bueno, la mejor manera de saber eso es asesorándose. Alimentar a nuestro cuerpo correctamente tiene su chiste y siempre es bueno consultar a los expertos. Para Hola California, Adam Mitre. Gracias por ver el video.